Es un curso acerca de dar los primeros auxilios cuando uno viaja al campo, cuando está en el campo y no tiene asistencia médica inmediata. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante un accidente? ¿Qué es lo mínimo y lo básico que tenemos que hacer y lo elemental ante un problema que ocurra? Y para poder asegurar el traslado y que termine todo bien, digamos. Es para docentes, no docentes, alumnos de toda la facultad. ¿Y quién estará a cargo de esta capacitación? La señora Gabriela Ordóñez, que es de la municipalidad, ella hace del 2014 ya que lo da el curso todos los años. Hay veces que lo repetimos dos veces al año porque está en la demanda que tenemos y la facultad tiene muchas salidas a campo, sobre todo carreras como de ciencias naturales, microbiología, geología, que para nosotros es muy, muy importante que tenga la posibilidad de poder hacerlo. ¿Y en este tema, cuáles son algunos de los ejes centrales, algunos de los temas más importantes? Es, ¿cómo actuar ante un evento de accidente? Lo mínimo, o sea, ¿qué es no desesperarse, digamos, ver, asegurar la vida del accidentado? ¿O si hay un corte, qué podemos hacer, qué tenemos que tener a mano siempre en el botiquín? Que, inclusive, hasta cómo se hace la resucitación, si hay un masaje, masajes cardiorrespiratorios. Así que todo eso se desarrolla en tres horas de que dura el curso. Nos decía que es mucha la demanda, hace tiempo que se viene desarrollando. ¿Hay inscripciones para participar? No, 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 la inscripción, uno puede ir, es en el aula 37 del pabellón 4, es un aula grande, así que tenemos, hemos calculado para 140 personas la capacidad. Se va allí, se firma una planilla de asistencia y tiene la certificación correspondiente que después la brinda la facultad, que la puede retirar por mesa de entrada de facultad. ¿Y se continuará con las capacitaciones? Sí, sí, por supuesto, las capacitaciones son todos los años, se hacen capacitaciones y esta probablemente, el de primer auxilio, en agosto se vuelve a repetir.